Dice, calcula en centilitros. Pon aquí, dos litros más seis decilitros, más siete centilitros. Y a eso le tengo que sumar. Cinco decilitros. Más ocho centilitros, más tres mililitros. Si me dice que lo calculo en centilitros, tengo que poner todas las unidades en centilitros. ¿Vale? ¿Esto cuántos centilitros serían? ¿Cómo? ¿Todo esto son siete centilitros? No, no son cero coma. Se pasa todo a una unidad. Vale, pero es que lo quiero pasar todo a centilitros. ¿Cuántos es eso en centilitros? Vamos a ver. Primera cosa, Anito. No tienes ni idea de la teoría. Por eso no sabes hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es aprenderte la teoría bien y entenderlo. Y cuando lo entiendes, entonces te pones a hacer los ejercicios. Porque si no, no es que no sepa hacerlo, es que no sabes la teoría. Y así es imposible. ¿Cuántos son siete centilitros? En centilitros. ¿Cuántos son siete centilitros en centilitros? Siete. Siete. ¿Y seis decilitros en centilitros? Cero coma seis. No. Tú tampoco te vas a enterar y te lo he explicado hoy y te lo he explicado ayer. Seis 60. Menos mal. ¿Y dos litros? Doscientos. Pues entonces esto sería doscientos sesenta y siete centilitros. Otra manera de hacerlo es poner las unidades. Hacéis la tablita, litros, decilitros, centilitros. Si le ponéis dos, seis y siete. Estos serían doscientos sesenta y siete centilitros. Si os lo pidieran en decilitros, ¿cuántos serían? Veintiséis. No, veintiséis coma siete. ¿El siete qué? No. ¿Y el litro? Que el dos más sesenta y siete. Y ahora debo pasar estos centilitros. ¿Cuántos centilitros son? Tres. Es cero coma tres. Perdona. ¿Esto cuántos centilitros son? Tres. En total. ¿Qué por qué litros? Cinco decilitros, ocho centilitros y tres mililitros. ¿Cuántos centilitros son? ¡Oy! ¿Quieres un millón de euros? Te lo tienes que pensar. ¿Vale? ¿Quieres un Ferrari? No quieres, ¿no? Vale, pues me lo he quedado yo y ya está. Pero a ver, en el cinco decilitros, ¿no? Vale, pues... ¡En centilitros! Tercera vez que lo pregunto. Hombre, yo empiezo preguntando lo normal, ¿vale? Pero cuando veo que no te enteras o que pones esa cara, yo subo el volumen porque creo que no escuchas bien. ¿En centilitros? Sí. Vale. No, no te rías, no estoy de broma. Eh, ocho coma cincuenta y tres. Ocho coma cincuenta y tres, ¿eh? Ocho. Dislésico. ¿Eh? Dislésico. Que intercambie los números. Que intercambie los números y eso. Otra vez. ¿Y centilitros va ante qué decilitros? ¿Centilitros? No. No, no, es mayor. ¿Ves? No te sabes la teoría. ¡No! Cuando te lo digo una vez, te lo dices una vez, ¿vale? No te lo digo más. No me vuelvas a repetir porque estamos perdiendo el tiempo. Yo tengo mi tiempo. Me gusta progresarlo. Si a ti no te gusta, es tu problema. Eh, cincuenta y ocho coma tres. ¿Cincuenta y ocho coma tres, qué? Eh, centilitros. Bueno, pues todo esto que llevamos haciéndolo durante cuatro minutos, si tú estudiaras, lo haríamos en dos segundos, ¿vale? Tú fíjate la diferencia de tiempo de dos segundos a cuatro minutos. Tú fíjate la diferencia en calidad de vida tuya, si llegas y haces los deberes en media hora, a estar toda la tarde pringada. Ese es tu problema. Tú quieres emplear tu tiempo y perderlo, es tu problema. No tienes optimizado el tiempo de estudio. No sabes estudiar. No te estudias la teoría. Y entonces tarda cuatro minutos en algo que si te lo estudias bien, tarda dos segundos. ¿Dos segundos? Pin, pin, pin. Ya está. Doscientos. Tú tardas, ¿ves? De dos segundos a cuatro minutos, tarda doscientas veces más de lo que podrías tardar. ¿Por qué? Porque no se estudia la teoría. La teoría, para vosotros en general, es un tiempo desperdiciado. Y pensáis que no hace falta estudiársela para hacer los ejercicios. Primero, es fundamental porque si no te la sabes, haces los ejercicios mal. Con lo cual, está mal. Está mal. Hecho. Trabajo mal hecho. Tiempo desperdiciado. Y segundo, porque te ahorra tiempo. Si lo haces bien, te ahorras tiempo. Y además lo tienes bien hecho. No se trata de solo hacerlo bien. O sea, además de hacerlo bien, hay que hacerlo rápido. Y ustedes lo hacéis al revés. Lo hacéis mal, o sea, lento y luego mal. Y eso no se puede permitir. Yo no estoy aquí para perder tiempo. Nadie está aquí para perder tiempo. ¿Por qué se tiene que hacer mal si se puede hacer bien? ¿Por qué hay que hacer las cosas al revés si se pueden hacer derecho? Estudia la teoría y luego hace los ejercicios. No. No. No lo hacéis así. Y por eso equivocáis y tardáis tanto. Y ahora desde ahí a centilitros entre los ejercicios. No, por favor, no sigas. Quiero que te aprendas la teoría de memoria. Es que te lo digo una y otra vez y tú no haces caso. ¿Vale? Entonces voy a pensar que no quieres. Y no es mi problema que yo no te sepa convencer. Es que tú no entiendes cuál es la mejor manera de hacerlo. Ni quieres entenderla. Tú solo piensas en tu manera de hacerlo que crees que es la mejor. No tienes humildad ninguna. Y la humildad te lleva lejos. Ahora que tú creas que todo lo haces bien y tu manera es la mejor, te lleva al más profundo fracaso. Porque nunca vas a aprender nada. De nadie. Tú sabes hacerlo bien. No le hago caso al projezado porque ¿para qué? Si yo ya sé hacerlo bien y sigo equivocándome. Eso te lleva a los fracasos. ¿Cuánto te han quedado en la primera evaluación? Sí, eso es un fracaso. Los psicólogos sí, sí, hay éxito y hay fracaso. ¿Vale? Y existe en la realidad. Vale. Entonces a mí no me gusta fracasar. Una manía que yo tengo, que me gusta hacer las cosas bien, que la vamos a hacer. Un problema, por lo visto, ahora. A la primera, ¿no? No pongas esa cara. Es que parece que no te enteras. Pero te lo he explicado ya 20 veces. Y otra, y otra, y otra. Y tú sigues igual. No es así. Como lo estás haciendo tú, no es. Es al revés. Primero la teoría y luego los ejercicios. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, para tener tiempo para otras cosas. Y para además hacer las cosas bien, no mal. ¿Cuánto es esto? 300. 300. 320. Cuando digo cuánto es esto, no creo que lo hagas mentalmente. Quiero que lo hagas. Ya está. Siguiente ejercicio. Para un ejercicio, no hemos tirado. Dentro de la aquí. Un alcool. El análisis del tratamiento.